Así que mi querida Arzulita, vaya, me escuchó, cho, 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 cho. ¡Qué buen tema! A seguir esas recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor. Y acá también a seguir las recomendaciones con estos tips de belleza y de maquillaje que nos viene muy bien. Sole Castilla nos acompaña esta mañana en nuestro programa para decirnos cómo nosotros podemos cubrir en nuestro rostro ciertas imperfecciones. Siempre tenemos por allí una manchita, unas pequitas, alguna imperfección, alguna cicatriz, pero cómo taparla para que ni se note ni parezca que existe es lo que nos va a enseñar hoy, Sole. Bienvenida. Mirá, Arzulita. Sí, definitivamente en el rostro a veces tenemos esas manchitas, tenemos esas granitas que nos salieron en última hora o esas imperfecciones. Y es realmente súper fácil. Si uno quiere y es muy profunda, podemos colocar una base en crema justamente donde tienes los granitos, para que no se vean tanto. No los vas a cubrir en su totalidad, pero esto hace que si el granito está pronunciado, se atenúe, no se vea tan pronunciado, ¿verdad? Ahora, yo te hablaba hace un momento del color, la importancia de saber elegir cuál es la base, cuál es el corrector y el color correcto. Por supuesto. Cuando uno va a elegir una base, uno tiene que aplicar la base en la parte de abajo del rostro para poder ver que sea el mismo tono. Porque solemos probarla en la mano. Sabemos probarla en la mano y el color que tenemos en el brazo no es el mismo color que tenemos en el rostro. Entonces siempre es bueno hacerlo en esta parte de aquí, que es la parte de abajito del rostro, para poder definir el color. Para cubrir esta imperfección, lo que vamos a hacer es colocar una base oscura. Es decir, no me va a quedar la base oscura, no. La idea es colocar una base oscura y con esta base oscura... O sea, que el granito, la manchita, ponemos una base un poco más oscura que nuestra piel. En toda la parte del rostro que vamos a maquillar. Lo que hacemos es maquillarla con un tono más oscuro, que es decir, me va a quedar muy negro. No, la idea es ocultar todas las manchitas. Ahí vamos a cubrir todo, absolutamente todo. Vamos a cubrirla. ¿Tú recomiendas cubrir con brochita o con esponja? Esta de acá tiene que ser con brochita porque lo que vamos a hacer es como pincelar. Vamos a cubrir. Entonces esta de acá, que es la oscura, que es para cubrirla, que no es el color que nos va a quedar. Vamos a decir, no, está muy negra. Pero la puedes hacer con una base súper, súper oscura, no importa. Eso va a depender de la cantidad de manchitas que queramos cubrir. Entonces, como en este caso no eran muchas las manchitas, colocamos una base uno o dos tonos mayor al tono que tú te debes de aplicar. Entonces, ahí la dejamos aplicada y automáticamente colocamos el tono, que es el tono que es para ella. Y esta sí la colocamos con la brochita. ¿Con la esponja? Con la esponja. Y esto aquí lo colocamos encima automáticamente. O sea, primero es como que le pones un fondo. Exactamente, como que le pones un fondo. Más oscuro para cubrir todas las imperfecciones. Y está cubierto el tono, obviamente ese no es el color. Ahora sí, aplicamos el color de la base que ella necesita. Y lo colocamos de igual manera. Lo puedes colocar con la esponjita. Lo vamos a difuminar de la manera correcta. Y si te vas dando cuenta, ya el color de abajo se va desapareciendo totalmente. Sole, ¿no me va a quedar muy pesada la base en la cara? ¿No se va a ver como muy empastada la cara? No, si te das cuenta, si utilizamos la base correcta, que eso es lo que realmente en el mercado o normalmente hacemos, es que no buscamos una base correcta para nuestro tipo de piel. Hay bases que son muy oleosas, que tienen mucho aceite. Ese tipo de bases no nos va a todas las personas. Tenemos que buscar un tipo de base que vaya acorde al tipo de piel que tienes. Si tienes una piel mixta, si tienes una piel grasa, si tienes una piel seca. Entonces, en este caso, una base que utilizamos, que son las bases que tenemos veganas. Que son más líquidas. Que son mucho más líquidas que no tenemos. Sole, tenemos que irnos a un corte, pero vamos a regresar con la segunda parte de estos tips de maquillaje para cubrir manchitas e imperfecciones. Vámonos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de Noticias de la Mañana, Cocina y demás segmentos que hemos preparado hoy para ustedes. No se vayan. No se vayan.